Y desde Yacuambi, Zamora, Ecuador Aquí está, tu grupo amigo Grupo huella, siempre en tu corazón Y solo para ti, solo para ti ¡Qué bonito! Ven, ven esa niña Las barras, las barras, las calmas ¡Suena, maestro! ¡Sabor! Ay, mi palomita, la que tanto amé Volando de mi alma, con otro se fue Ay, mi palomita, la que tanto amé Volando de mi alma, con otro se fue Yo la seguí atrás y no la encontré Me tapó las nubes y no la divisé Yo la seguí atrás y no la encontré Me tapó las nubes y no la divisé Me encontré un pastor y le pregunté Si a mi palomita no la vio usted Me encontré un pastor y le pregunté Si a mi palomita no la vio usted El pastor me dijo en vano tus pasos Que ayer por la tarde con otro se fue Y el pastor me dijo en vano tus pasos Que ayer por la tarde con otro se fue Con otro se fue, con otro se fue Ayer por la tarde con otro se fue Con otro se fue, con otro se fue Ayer por la tarde con otro se fue Y rompe los cueros, cueros, cueros Y parecen seis de los pianos Oye, mi palomita no la vio usted Oye, mi palomita no la vio usted Esta es tu canción Si, 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 si En mi palomita la que tanto amé Volando de mi alma con otro se fue En mi palomita la que tanto amé Volando de mi alma con otro se fue Yo la seguí atrás y no la encontré Me tapó las nubes y no la divisé Me encontré un pastor y le pregunté Si a mi palomita no la vio usted Me encontré un pastor y le pregunté Si a mi palomita no la vio usted Y el pastor me dijo en vano tus pasos Que ayer por la tarde con otro se fue Y el pastor me dijo en vano tus pasos Que ayer por la tarde con otro se fue Con otro se fue, con otro se fue Con otro se fue la ingrata Y con sentimiento y sabor Al estilo único Grupo Huella Con otro se fue, con otro se fue Con otro se fue la ingrata Pero que tristeza la mía Ayer por la tarde se marchó Dejándome triste y solito Y seguimos con el mismo sentimiento Para que lo goce